... Muy buenas noches, rotundo éxito de la manifestación de los catalanes el pasado sábado, el Día de la Hispanidad... ...en la Plaza de Cataluña de Barcelona. Resulta que salieron a la calle simplemente para exigir un derecho que nadie les debería negar, reconocer su españolidad. 160.000 personas, según los organizadores, que debieron asustar muchísimo a las estructuras jerárquicas del separatismo catalán... ...puesto que la televisión oficial, TV3, apenas dedicó cinco minutitos a informar de la concentración... ...comparados con aquellas 15 horas de transmisión ininterrumpida, ¿se acuerdan?, que le dieron a la diada y a todos los actos separatistas. También desde el Ayuntamiento, que también está controlado por Convergencia y Unión, decidieron cegar las cámaras de tráfico... ...que controlan la Plaza de Cataluña y que se pueden consultar a través de la web municipal del Ayuntamiento de Barcelona. Mucho miedo debían tener a que alguien pudiera ver la realidad de lo que estaba pasando en Barcelona, que muchísimos, muchísimos catalanes... ...decidían hermanar la bandera española con la señora catalana para reivindicar claramente su españolidad. En fin, Artur Mas, de momento, poco ha querido decir, se ha limitado a utilizar una frase un tanto lapidaria... ...algo así como, es más fácil contar votos que manifestantes. Él sabrá a lo que se refería. En fin, Inter Economía Televisión tuvo, por cierto, un gran éxito de audiencia. Les damos las gracias a todos ustedes, puesto que fue la única cadena nacional que transmitió íntegramente y en directo... ...ese acto de la Plaza de Cataluña. De ese asunto tendremos ocasión hoy de hablar y también hablaremos de José María Aznar, que aprovechó también el Día de la Hispanidad para reaparecer. Cada cierto tiempo ya saben que el expresidente del gobierno aparece en la política nacional para dejar alguna pincelada. Y en esta ocasión fue para decir que las cosas están realmente mal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente están tan mal las cosas? Es más, en nuestro catómetro de hoy les preguntaremos si creen ustedes que José María Aznar debería volver a la política. O aún más, si quieren, ¿creen que debería ser el presidente del gobierno? En fin, a la decisión de cada uno lo dejamos en un día en que tendremos ocasión también de analizar lo que ha ocurrido en el juicio. ¿Qué ha quedado ya visto para la sentencia de la talidomida? Recuerdan ustedes, ha pasado medio siglo, finales de los años 50, principios de los 60. Un fármaco tranquilizante que las embarazadas utilizaban para evitar las náuseas. Resultó que causaba gravísimas deformaciones en los fetos. Hoy, medio siglo después, varias personas con gravísimas malformaciones han asistido al juicio de la talidomida. Son algunos de los asuntos que abordaremos hoy, pero también queremos, como siempre, pedirles sus opiniones. Queremos saber qué es lo que opinan. Y nuestro compañero José Luis Vidal es el encargado, como siempre, que decirles de qué manera pueden mandarnos sus mensajes. Vidal, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches a todos nuestros tertulianos y a todos nuestros gatoadictos. Bueno, pues ya deberían ustedes a priori saber cómo ponerse en contacto con nosotros, pero por si acaso aquí está un servidor y se lo recuerda. Varias vías que les ponemos. Por ejemplo, la primera de ellas a través de los mensajes. Cojan ustedes sus teléfonos móviles y si quieren que vaya apareciendo su opinión en directo justo aquí debajo, no tienen más que hacerlo escribiendo la palabra gato, pero a un número concreto. Apunten y presten atención. 27121, 27121 y escriben ustedes el mensaje. Ya les digo, va saliendo aquí en directo durante todo el programa. Otras vías a través de, cómo no, las redes sociales, que quieren ustedes utilizar el hashtag, la almohadilla, el gato al agua, que es con la que nos podemos hacer eco de todas sus opiniones. Pues arriba a la derecha de sus pantallas lo tienen, pero además de utilizar ese hashtag, también pueden convertirse en el azote de los tertulianos, no será porque no se lo digo absolutamente todos los días, haciéndonos una propia mención a nuestra cuenta de el gato al agua. Lo tienen justo debajo, arroba gato barra baja directo. Y como bien comentaba Javier, todos los días les hacemos la pregunta del gatómetro, para que se defiendan ustedes como gato panza arriba con respecto al tema que vamos a tratar hoy también en el gato al agua. Como por ejemplo, ¿consideran ustedes que es necesario, por ejemplo, que José María Aznar volviera a ser presidente del gobierno? ¿Que consideran que sí, que se necesitaría alguien como el expresidente? Pues 905-810-811. ¿Que consideran que no? ¿Que su época, por ejemplo, ya se pasó? Pues 905-810-812. Dicen que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Yo no lo sé, Javier. Yo solo sé que fue anterior. Pero bueno, eso en todo caso, lo debatiremos esta noche. Gracias, Vidal. Esperamos, ya saben sus mensajes.